Hoy os quiero hablar del diseño tradicional, pero no obstante, el diseño tradicional no quiere decir el diseño clásico, sino nos estamos apoyando de algunos contrastes dentro de los colores más bien serios. Y en estos espacios podéis percibir perfectamente que el diseño tradicional se apoya por el color marrón más bien oscuro, los materiales naturales, muchísima tapicería, elementos funcionales y clásicos como las molduras, por ejemplo. Y estos salones son el ejemplo perfecto que el diseño tradicional está de nuevo de pura actualidad. Lo podéis ver aquí, un aspecto muy acogedor que tienen estos salones que están apoyados por tonos monocromáticos. Está apoyado este diseño tradicional con el diseño clásico por las molduras, pero a la vez también es bastante moderno. Es una mezcla muy sana y muy buena para darnos la sensación de estar en un espacio muy relajante. Y lo más importante del diseño tradicional, que no está sobrecargado con elementos decorativos, todo lo que es el mobiliario funcional como sofás, mesas auxiliarias, lámparas, estos también son elementos decorativos por lo cual podemos prescindir casi bien de la decoración. Hoy ha sido un vídeo muy breve, espero que os haya gustado y tenemos que seguir decorando el mundo. Suscribiros al canal, por favor, porque tengo muchas más cosas que contaros.